Respira ahora y construye la paz, respira ahora y construye la paz, respira ahora y construye la paz, hasta cuaresma lo podemos lograr. En este momento tienes la oportunidad de encontrarte con Dios. Respira profundo y prepara tu corazón para escucharlo. Amén. Amén. Observa la imagen y descubre qué personajes encuentras. Mira con atención el lugar en donde están y el gesto de sus rostros. ¿Te parece una convivencia entre amigos? ¿Te gustaría ser un amigo cercano de Jesús? ¿Qué crees que se necesita para ser su amigo? Para ser amigo de Jesús hay que estar cerca de Él, escucharlo y aprender a amar como Él, con un amor de entrega, sacrificio y fidelidad. Pon tu mirada en Jesús y sigue su ejemplo. Su amistad te hará feliz y nunca te defraudará. Querido Jesús, yo también quiero ser tu amigo y compartir la alegría y la paz de tu presencia. Quiero escucharte y aprender de ti, abrirte mi corazón y caminar contigo. Amén.